Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, Franco, háblenos sobre los trabajos que se han realizado durante estos días, ya pensando otra vez en el fútbol profesional colombiano ante Tigres. Buenos días. Yo creo que, bueno, se ha trabajado muy bien estas semanas, con los trabajos que no hacen falta, mejorando cosas. La semana pasada fue una semana exigente, con trabajo, bueno, mucho de definición. En lo que respecta al grupo, trabajo en general. Ya esta semana, una semana obviamente más tranquilas, con trabajos más largos, pero más cortos, porque ya el día sábado tenemos competencia. Pero se ha trabajado de la mejor manera para llegar al día sábado bien a la competencia. Hola, Franco. Usted que tiene toda la visual del campo, ¿qué cree que le falta a este Nacional para que termine de explotar? Decía Carlos Cuesta que él percibía desde su zona que de pronto Nacional da un toque de más al final y que no tenía esas sorpresas que de pronto en el pasado tuvo. Yo creo que tenemos. Últimamente los partidos los estamos terminando justo, con los goles justos, 1 a 0. Y las opciones las tenemos. Tenemos las opciones. Yo creo que hay que tratar de convertirlas. Tratar de convertirlas, darle un respiro al equipo, porque terminando con los resultados justos, el rival puede tener una opción y nos puede empatar el partido. Entonces yo creo que lo que estoy viendo, lo que percibo atrás, es que tenemos que cerrar los partidos de la mejor, con una diferencia más ocultada, para obviamente en el trámite del partido terminar más tranquilos. ¿Cómo le va, Franco? Buenos días. La otra tarde hicimos una encuesta en WinSport sobre el arquero de la Selección Colombia. Y la gente terminó hablando de usted como arquero para la Selección. Hoy está lesionado David, Camilo está lesionado. ¿Esa opción qué? ¿Cómo se puede manejar esa opción, ese interés que tiene el público, que tiene mucha gente en el país, para que usted sea el arquero titular de la Selección Colombia? No sé si está en un momento adecuado, si en la documentación están las cosas bien. ¿Qué podemos esperar de esa preferencia que tiene el país por la posibilidad suya? Obviamente esperar, esperar porque los papeles todavía no están, hace poquito se presentaron, el club me está ayudando en esa parte para tratar de obtener la nacionalización. Y esperar, obviamente, no sé, agradecerle por el cariño a la gente, por la votación, por tenerme en cuenta a la hora de poder jugar acá en Colombia. Pero es de esperar, es de esperar a Arley. Uno toma todo con tranquilidad, escucha muchos comentarios. Pero la verdad, esperar, esperar porque en este momento yo no tengo nada, no te puedo decir sí, no, porque los papeles recién se presentaron. Y obviamente es mejor hablar después que obtengan la nacionalización. ¿Pero te interesa? Obviamente me interesa, me interesa. Uno ha esperado mucho tiempo también poder ser llamado a la selección de mi país. Como ven todos, no tengo la posibilidad, no me tienen en cuenta. Pero me interesa esperar, como digo, esperar. Ahora no puedo decir nada porque no tengo los papeles, no tengo nada seguro. Entonces mejor hablar cuando esté todo listo. Franco, buen día. Franco, este nacional está viviendo un semestre atípico. Siempre ha estado acostumbrado a tener muchas competencias, dos o tres. Este año es atípico una sola competencia y para ajustar muy distanciados los partidos por diferentes razones eliminatorias de ustedes. ¿Eso para el arquero lo perjudica o lo beneficia en su caso personal? No, yo creo que perjudicar no. Perjudicar no porque uno entrena día a día, se esfuerza día a día para llegar bien a la competencia. Tuvimos un partido amistoso, como se puede decir, entre nosotros el fin de semana, que la exigencia es muy alta. Entonces bueno, uno no pierde nada. También hace los trabajos específicos con René. Obviamente extraña, extraña la competencia por tanto tiempo de para, pero uno siempre se exige, se exige al máximo para llegar bien al día de la competencia. Entonces bueno, yo creo que en ese caso no, uno llega bien y bien preparado para el día sábado. Franco, un saludo cordial. Hablando de la competencia, se viene ya el partido ante Tigres. ¿Cómo analiza usted ese rival, teniendo en cuenta que por el promedio obviamente está ya prácticamente para lo que es el descenso, pero es un equipo que ha sorprendido también en un trabajo que tácticamente le ha costado a muchos rivales en Colombia vencer este equipo? Lo hizo América, finalmente le gana también en el último minuto Alianza Petrolera. ¿Cómo analiza este rival que viene para ustedes ahora ya entrando a la nueva competencia? Un rival complicado, un rival complicado con jugadores jóvenes, con mucho compromiso, con buen estado físico. Creo que un equipo muy buen contragolpeador. Yo creo que sale muy rápido de contras. Por lo que lo ve un equipo que espera, como todos los equipos que le juegan a Nacional, esperarlos, tratar de salir rápido de contra, aprovechar las opciones que tengamos. Entonces nosotros, tener precauciones como lo hacemos con todos los equipos. Con todos los equipos tenemos todas las precauciones. Sabemos el rival todo lo que se juega con Nacional. Entonces, bueno, un equipo a tener mucho cuidado. Franco, buenos días. A propósito, ese tema de precauciones. Usted está en la historia como el jugador con más títulos en Atlético Nacional y siempre se partía. Es un equipo muy fuerte y muy sólido. ¿Es apresurado decir que este es un Nacional que toma mucho más riesgos en defensa por los espacios que se generan? ¿Que pareciera lo hicieran a Drede también para tratar de hacerle daño al rival contrario? ¿Este es un Nacional con mucho más riesgos en defensa, Franco? No, obviamente. Obviamente que tomamos riesgos porque es lo que nos gusta. Es el juego que nos gusta, el juego que nos sentimos cómodos. Entonces tomamos riesgos. Pero si ustedes ven últimamente los partidos, hemos sacado al con cero. Hemos estado más sólidos en la parte defensiva. Y ese es el riesgo que tenemos que tomar. Porque somos un equipo que tratamos de ahogar al rival en campo contrario. Que no lo dejamos salir. Que queremos recuperar la pelota rápido para nosotros contragolpear. Entonces esas precauciones están. Y tenemos eso. Nos sentimos cómodos con ese juego. Franco, saludo cordial. Dentro de esa idea está en que el arquero de Atlético Nacional hoy por hoy subiera su condición técnica con el balón en los pies. Y que además fuera capaz de abandonar el área para ser jugador libero. De los centrales y de los jugadores que van por banda. ¿Ese trabajo lo han adoptado? ¿Usted se siente pleno con el trabajo de Reniquita? ¿Y en eso ha progresado mucho el funcionamiento de Nacional también? Sí, sí. Uno se siente cómodo. Se siente cómodo con el juego del equipo. Y es lo que pide. Nosotros jugamos con una defensa que juega en mitad de cancha. El arquero tiene que jugar adelantado. Tiene que estar atento a un pelotazo largo para cubrir la espalda de nuestros defensores. Uno no puede jugar metido abajo de los tres palos. Es el juego que nosotros nos gusta, que jugamos. Y me siento cómodo. Me siento cómodo. Poco a poco me siento con más confianza. Porque en la era de Juan Carlos Osorio lo hacíamos. Después con Reinaldo no lo hacíamos habitualmente o casi nunca. Entonces uno se tiene que volver a acostumbrar de vuelta. Pero partido tras partido, uno va tomando confianza. Se va liberando más para que los compañeros tengan una opción de juego más para salir desde el fondo. Franco, buenos días. Llevan varios partidos con el cero en el arco. ¿Qué piensan? ¿Ya se pusieron como objetivo rematar este todos contra todos con el cero en el arco? ¿O cómo lo ven? Esa es la idea. Esa es la idea, bueno, de todos los partidos. Mantener el arco en cero. Tratar de darle confianza a los defensores, a la línea defensiva. Entonces, bueno, cada partido uno trata de mantener el arco en cero. Que bueno, que eso obviamente no va a dar para conseguir una victoria. Franco, quedan ya poquitos partidos para terminar esta fase regular. ¿Ustedes se sienten fuertes para las finales? En otras torneos eso era clarísimo. Siempre era el candidato número uno, pero ahora se sienten así de fuertes. Más en esos duelos de eliminación directa. Digamos que en Copa no la pasaron bien ahí. No, no, pero nos sentimos confiados. Nos sentimos fuertes para conseguir esta liga. Es el único torneo que nos queda. Apuntamos todo ahí. Y tenemos confianza porque desde que arrancamos el torneo hasta hoy, hemos mejorado muchísimo. El equipo se le ve otra cara, se lo ve mejor. Se lo ve más suelto dentro del campo de juego. Así es bueno, rematar esta fecha que quedan de la mejor manera. Terminarlo más arriba en la tabla de posiciones. Ojalá Dios quiera terminar primeros. Y confiados, confiados en conseguir esta liga porque Nacional demanda de eso, de conseguir títulos. Así que bueno, estamos mentalizados en poder conseguirlo. Gracias por ver el video.